En Asno y La Chocolata presentan Asesinos Inesperados Jeffrey Dahmer se le conoció como el carnicero de Milwaukee Este güey si está bien zafado Choco, la neta Hay una serie en él en Netflix Acaba de salir una serie en Netflix Aunque muchos críticos, incluso investigadores que estuvieron en este caso Dicen que omitieron muchas cosas, ¿sabes por qué? Por lo sangriento y era demasiado Y bueno Choco Vean el documental Este cuate mató a 17 hombres Su especialidad eran los hombres Especialmente jóvenes Este cuate mató a 17 Uno de las personas que perdieron la vida desafortunadamente Estuvo muy raro Este cuate, una de sus víctimas Iba a un concierto Choco Imagínate que tú vas a un concierto Un chavito de 17 años iba caminando por ahí en la carretera tranquilamente Vestidito para ir al concierto En eso este cuate lo ve y le dice Ah, mira que veo a un muchacho que Déjale pregunto Se acercó en su carro Le dice Oye, ¿a dónde vas? Este cuate le dice ¿Sabes qué? Pues voy a un concierto que está aquí Y dice Ah, está cerca de mi casa Pero el concierto es hasta las 9, güey Eran como las 6 de la tarde ¿Por qué no vienes a mi casa? Tomamos un poquito Yo te invito unas bebidas Y después ya yo te llevo al concierto Yo conozco a la gente de ahí Para que te dejen entrar Y no hay problema El chavo este lo vio Tipo Y sabes que este cuate Sí, porque se ve inocente, ¿no? Se ve inocente Era una persona que lo veías, Chocó Un asesino inesperado Y totalmente Bueno, esto pasó en junio, Chocó En 1978 El muchacho del que te hablo Se llamaba, en paz descanse Steven Hicks Iba caminando Lo invita a la casa Empiezan a platicar por largas horas Y en eso cuando el muchacho le dice ¿Sabes qué? Jeffrey, ya me voy a ir Porque el concierto ya casi empieza Le dice Sí, ¿cómo no? Yo te llevo Entonces este cuate Empieza a caminar Y cuando va llegando A la puerta Este cuate agarra Una mancuerna De pesas Y se la revienta En la parte de atrás De la cabeza Chocó Y le abre todo el cráneo Y cae el chavo Pero, o sea Muere al instante Se le da un mal O sea, pero fuertísimo Lo que hablamos Se ve tan inocente Ya voy O sea, sangrienta las cosas Sí Le quebró el cráneo Como cualquier cosa Tú les ves a alguien en tu casa Y te dice Ya me voy Pues por lo regular El invitado sale antes que tú Y ahí Zaz lo agarró Ya no vuelvo a pasar Por enfrente No tú Pásale por ahí Bueno, entonces ¿Qué pasa Chocó? Este cuate Después de que le da El pesazo En la cabeza Ve que tiene todavía Un poco Y da señas de vida Porque cae En realidad Se desmayó del golpe Le revienta la cabeza Salen un poco decesos Y empieza a asfixiarlo Con sus manos Lo termina Le termina quitando la vida Asfixiándolo Después Este cuate dice Bueno Como que no es suficiente Jeffrey Dahmer Se va a la cocina Toma un cuchillo Y empieza A cortarle la cabeza A este muchacho Y lo mete Le quita la cabeza Y guarda la cabeza Y se va al sótano Donde vivía Y la coloca a Chocó En una especie Como de palo Y ahí coloca la cabeza Este cuate se ve Y platicaba Con este Morro Después de que ya Pasaban varios días Dice Oye pues ¿Cómo estás? ¿Cómo está el concierto? Y le decía No me veas así Y le volteaba la cabeza O sea este cuate Todavía hablaba con él No, no Hablaba con él En unas entrevistas Que le hicieron Él explica De que Él lo hacía Porque tenía Y necesitaba Tener el control Total De las personas A las que mataba Entonces Esta es una de las víctimas Que más sufrieron Porque Pues La manera en la que muere Pero ahí no paró Después empezó a matar Otras gentes Y para Chocó Este cuate termina Deja de matar gente Y sabes que ya No lo quiero volver a hacer Y Pasan 10 años Esos dos casos Que este cuate Asesina Quedan ahí en el olvido Por decirlo así Porque nadie sabía Quién nos había matado Pasan 10 años Este cuate vuelve a conocer A otro cuate Su especialidad Era ir a los ¿Cuántos mató? 17 17 17 Chocó Este cuate Va a una barra Después de 10 años Y era su especialidad Ir a las barras O a los bares Mejor dicho La palabra correcta Son bares Donde hay hombres Donde hay hombres Que son homosexuales Era Le encantaba Esa onda Entonces llegó Conoció un cuate Y como era bien parecido Empezaba a platicar Lo invita a su casa Y con este cuate Tiene relaciones sexuales Y dice que Cuando despierta El otro día El cuate ese Estaba todo Destazado En la cama Los brazos El torso La cabeza Y las piernas Estaban aventadas Por todo el cuarto Y dice que Él no se acuerda Ni cómo sucedió Ni cómo pasó O sea ya en automático Lo hacía Lo hacía en automático Entonces después de ahí Le dice a las autoridades En una entrevista Le decía papi Te voy a comer No te voy a despedazar Y esos cuates Decían pues va Y entonces de ahí Que después de Ese asesinato Después de 10 años Comenzó a retomar Esto del asesinato O sea él dejaba de hacerlo Y luego volvía 10 años duró sin hacerlo Él pudo verse zafado Y nunca hubieran sabido Quién mató a estas personas Pero volvía a las andadas Volvía a las andadas Después de que conoció A este cuate En ese bar Y lo destazó Y lo hizo Pero Bueno Ahorita antes dieron Entrevista Choco ¿Tenemos una entrevista con él? No Los audios de esos cuates Están heavys Choco Este cuate De las 17 personas Porque uno se escapó Que fue como lo encontraron Te lo describo así Fácil y rápido ¿Has visto tú Cuando vas a un restaurante De mariscos Que te venden Una especie como de corona Con mariscos colgados Por todos lados Y colas de cave Ah ya que sale hasta humito Así bueno Este cuate así tenía Era un altar Pero con puras piezas De cuerpos De todas las personas Que él había matado Tenía su colección Tenía un altar Literal Choco Entonces este cuate Bajaba al sótano Donde había empezado Con la cabeza De este Hicks Y ahí hablaba con ellos Les acomodaba Los brazos Los movía Jeffrey Dahmer Un enfermo ¿Qué quería Con los de los hombres Que mataba? Eso fue lo que contestó Cuando le preguntaron En esta entrevista Yo tenía estos deseos Obsesivos Desires Y pensamientos Quieres Quieres Contrirlos Para No sé cómo Pueden Permanentemente Y eso es por eso Que los mataron Exacto Exacto No porque Estaba Engrado No porque Los hated Pero porque Quiero Hacer Conmigo Y Como mi obsesión Estaba Siguiendo Partes Como Sculpas Y Skeletons Si obviamente Decías tu brazos Y todo Pero bueno Tenía ya Lo que eran Los huesos Obviamente Así es Pero bueno Y los tenía Es que Pero no toda la gente Sabe inglés Escriban Que dijo Bueno Este cuate Dice ahí Prácticamente Que él no Los destazaba Y no nada más Los destazaba Porque Los odiaba O no los quería Era porque Tenía la obsesión De quererlos tener Siempre Con él Y después Le preguntan A ver Pero cuál era El proceso Porque en algún momento Dice que Los secaba Y los echaba En ácido Pero este era El proceso Es un proceso Que no pasa En la noche Cuando Depersonalizas A otra persona Y lo veas Como un objeto Un objeto Para el placer En lugar de Un ser humano Dice que Prácticamente Él se imaginaba Que no eran No eran seres humanos Los despersonalizaba Eran como una cosa Normal Era algo X Entonces por eso El proceso Se le hacía más fácil Porque no tenía Esa sensibilidad Ya muertos Ya eran Como un objeto No le hacen Entonces por eso Era el proceso Y lo que hacía Y en este otro audio Choco Dice Por qué no Por qué nunca se dijo De lo que él hacía Él creía que estaba mal Por qué Por qué nunca se dijo eso Hay prácticamente Habla de una fantasía Y por qué él dijo Que no estaba mal Porque dice Pues era un día normal Para mí Yo fui a la tienda Tenía ganas De recoger a un cuate Que estuviera pidiendo Aventón Y después me lo quería llevar Para hacerle Todo lo que le gustaba Hacerle Y después Fue cuando desaparece Y ahí le pregunta Oye Diez años duraste Sin matar a nadie Y por qué regresaste Entonces ahí bueno Dice ¿Qué pasó? Le pregunta La reportera Te calmaste por unos meses Unos años Y después ¿Cómo fue que regresaste A estas andadas? ¿Qué pasó a ti en los 9 años ¿Qué pasó a ti en los 10 años? ¿Qué pasó a ti en los 10 años? Entonces ahí habla ese cuate De lo que te comentaba hace rato De que en realidad El cuate que agarró En este bar de homosexuales Pues no tenía en realidad Nada más Puede ser que despertó Y lo vio con costillas quebradas Y todo Pero todavía no estaba desmembrado Nada más estaba golpeado Y después ya fue cuando lo llevó Me dijo Choco Y después dijo ¿Cuáles llaves? Dejá Ay güey ¿Cuál es? Y yo de imbécil Bueno aquí está esto Choco Que dijo ese cuate Que era una adicción Era una adicción Era una adicción Y que bueno prácticamente La cabeza De como funcionaba Este cuate Era tener a las personas Pero como no podían hacer O él no tenía El control total de ellos Por eso los mataba Porque sabía Que él podía hacer Lo que él quería Con estas personas Ya una vez Estando sin vida Y de hecho Este cuate Lo dice Choco Porque dice Que ya hubo un momento Que ya no estaba satisfecho Con la muerte Mataba a las personas Y los veía Yo creo todavía sabrosos Y les daba otra vez O sea como Tenía sexo con ellos Dos eran hombres Porque él tenía Un trastorno ahí raro Sí, sí, sí Entonces también Dice que la muerte A veces ya Ya no era suficiente Y esto es lo que Le contesta A esta reportera 14 años matando gente 17 años Como que Como uno por Casi uno Como dos Como bueno Uno y medio Por año 1.3 Muertos Por año Brody No, no Nos descuartizaba Entonces Te mato un poquito Es una cosa Matemática Menso O sea ya no estaba Satisfecho Dice Entonces Quería más O sea Les tomaba fotos Sí, sí, sí Los fotografiaba Y les hacía dibujos Their appearance Their physical beauty I also wanted To keep Something If I couldn't keep them There with me whole At least I felt that I could keep Their skeletons And I even went so far As planning on Setting up an altar With The Ten different Skulls and skeletons And what was the purpose Of the altar Going to be As a sort of Memorial A point where I could I don't know It's so bizarre And strange It's hard to describe A place where I could Collect my thoughts And Feed my obsession When the bodies Were still in your apartment There was no time When you would See them and say This is grotesque What have I done There were times There were times But The compulsive Obsession With Doing what I was doing Overpowered Any feelings Of revolución ¿Qué dijo? Ahí prácticamente Este guate dice Que si él se arrepentía Después de verlos ahí Y dijo No, en realidad no Yo los veía Y disfrutaba El poder decir Ah, pues aquí están conmigo Tengo el control total A mí no No había ningún tipo De remordimiento Al respecto Oye, lo que estoy viendo Garbanzo Este Brody Todos son casi afroamericanos Sí, sí, sí Casi todos son afroamericanos Fíjate que ¿Cómo lo agarraron al final? Este, bueno Hablando de afroamericanos Hubo el último afroamericano Que se llamaba Un güey, ¿verdad? Se llamaba Este Tracy Edwards En el 91 Ese cuate Lo conoce En una de las bares De gays Y le dice Que oye Es muy guapo ¿Qué te parece? Se toma unas fotos Y mira Y que le saca 100 baros Choco Así se los Le dijo Quiero Tomarte unas fotos Sí, pero le agarró la mano Y así como cuando tu abuelita Te daba algo escondida Le dice Mira chiquito 100 baros Y va Te tomó unas fotos Y después te vas a tu cantón Y dijo Este cuate Va 100 baros Órale Fueron al departamento Empezaron acá Como a cachondearse Le dice Espérate Eso no está en el trato Le tomó las fotos Y este cuate Le da un madrazo Y Tracy Si se alcanza a safar Y se sale corriendo El primero Aquí lo va a dejar muerto Si no Ese güey se safó Y no le dio bien Y se fue madreado O sea Se fue casi arrastrándose Como soldado de guerra Malherido Choc arrastrando la pata Llegó a la policía La policía llega Encarcelan a este cuate Y así te voy Me voy rápido Encarcelan a este A Jeffrey Dahmer Llega a la cárcel Lo tienen en una En una celda Separado de la De la población normal Porque sabían que este güey Era pues maldito Y su güey dice No soy tan maldito Déjenme platicar con estos güeyes Y dicen pues va Se ve que está calmado Porque se veía muy calmado Lo sueltan Y esos cuates Los otros rey Empiezan a ver Como que ese güey Quiere también darles Para atrás Y dice un güey ¿Sabes qué? A mí no me vas a A mí no me vas a Y este güey lo mata Y termina muerto En la cárcel El Jeffrey Dahmer Chocó Oye pero Lo que él habló Era antes de que O sea Cuando llegó a la cárcel Sí, claro O sea Ya había declarado Todos sus Sí, sí, sí O sea Este güey Y dijeron Bueno, igual ya se calmó Sí, esta entrevista Que le pasa a Chocó De hecho en una de ellas Habla Está su papá al lado Le dice el papá ¿Y tú qué opinas? Dice pues la verdad Que te puedo Nunca imaginaba O sea Velo güey Este güey se ve Que no puede matarle una mosca Bueno La historia de Jeffrey Dahmer El carnicero de Milwaukee Aquí la historia Oye Y nunca se la investigó Como tal Porque obviamente Era un asesino en serie Pero fíjate Hacía uno como por año Entonces no era como muy de De cuando hay que ya Tres, cuatro, cinco Entonces ya empiezan a investigar Por eso Aislado Claro Ay güey Está heavy El garbanzo No güey Bueno Esto se llamó Asesinos inesperados Una serie del garbanzo Y la verdad Que es Horrible Ya regresamos con más Aquí en el show de Erasno Y la Chocolata